Los juguetes no se preguntan más Están contentos de estar en la vidriera En la vidriera de ABG Calidad, atención, variedad Y el más amplio paseo de compras Se reúnen en ABG Juguetería Porque, como vos, las mejores marcas También eligen ABG ABG, librería y juguetería Roca 179 40 años Haciendo un buen papel